¿Qué tal? Muy buenas tardes, bueno, pues así es Cultivarte, pues se encuentra en esta sección que se llama El Ojo Curioso. ¿Curioso por qué? Porque, bueno, pues estamos descubriendo lugares que tenemos en la ciudad de Uruapan, lugares que, bueno, pues se han ido perdiendo poco a poco debido precisamente a esta falta de conciencia de todos nosotros, a los ecocidios principalmente, y bueno, pues en Uruapan tenemos este lago que muchos conocemos, que muchos no conocemos, y precisamente este lago, bueno, pues fue un paraíso, fue un edén, inclusive todavía podemos encontrar algunas aves, flora, fauna, en fin, algunas especies que todavía existen, pero que algunas ya han desaparecido con el paso del tiempo por la contaminación. Y pues vamos a preguntar, vamos a ver un poquito acerca de este lago, qué se puede hacer para seguir conservando su belleza, para que este lago no fenezca. Vamos a ver qué es lo que nos dicen en esta parte de la ciudad de Uruapan, porque todavía tenemos lugares que podemos rescatar. Esto es este lago de la Quinta, de la Quinta Hurtado, y pues vamos a ver qué nos dicen sus vecinos, prestados de servicios, y precisamente nosotros, qué podemos hacer por él para que este lugar siga siendo un atractivo turístico. Y bueno, pues estamos aquí con algunas de las vecinas que muy amablemente nos han atendido, precisamente de la situación en que se encuentra este lago que está en la Quinta, en la Quinta Hurtado, que pues en sus tiempos mozos pues fue un atractivo turístico. Y bueno, pues yo quiero preguntarles, ¿cómo ven ustedes las condiciones? ¿En qué condición sienten que se encuentra este lago, señora? Un poco abandonado, mucha basura, las personas que pasan les avientan bolsas de plástico, botellas de refresco que contamina demasiado, y pues tener un poco de cuidado y unos botes de basura fuera del lago, para que ahí depositen su basura. Así es. ¿Usted, señora, cuál es su nombre? Marta Julia Valencia, a sus órdenes. Desde su punto de vista, ¿qué deberíamos hacer? Ella nos dio su punto de vista, la señora, para conservar este lugar. Yo pienso lo mismo, yo pienso que limpieza es lo que le hace falta, y que le den cierto mantenimiento, porque antes estaba hermosísimo ese laguito, y ahora los peces ya no hay la misma cantidad de peces que había, ni de tortuguitas, ni de patos. Entonces yo creo, chapos, ranitas también, ¿verdad? Entonces yo pienso que lo que le hace falta es limpieza y mantenimiento. Pues eso, juntarnos todos, los vecinos, yo pienso que a todos los vecinos nos importa, nos interesa, y sería muy bonito que hiciéramos esa labor. Entonces yo pienso que eso es lo que se debe de hacer. Hici par con un peón un sábado, y limpiar el pedazo que me corresponda. Claro, claro, me gustaría que se rescatara, que no se aventara tanta basura, y que hubiera un lugar donde depositarlo. Yo pienso que los baños están muy mal. Hay unos baños públicos enfrente, entonces no tienen por qué estar en el lago unos baños. Se ve bastante mal, y a ninguno de los vecinos yo creo que nos parece eso. Yo pienso que donde hay agua, yo pienso que es como federal, me imagino que sí, ¿verdad? Entonces es un laguito que está hermoso, y de todos los vecinos, y de todo Uruapan, y que debemos conservar. Don Lauro Murguía, muy buenas tardes, ¿cómo está? Gracias, Gerardo. Me da gusto que nos haya permitido entrar a su casa, y poder tener acceso a lo que es este lago. ¿Qué sugerirá usted que pudiéramos hacer para salvar a un estelago que se encuentra en esas condiciones que estamos viendo todavía deplorables? Pues yo creo que lo primero es cancelar o quitarle la concesión, la supuesta concesión que dice este ingeniero Béjar, que tiene eso. A lo mejor me lo he hecho encima, no sé si creo que tiene ciertas relaciones, y según él lo tiene a 99 años, y yo he investigado, y creo que no se dan esas concesiones. Sí, sí, ingeniero, fácil, facilísimo, aquí todos los vecinos estoy seguro que cooperarían, y con ayuda lógica del ayuntamiento, o sea, sería un paraíso aquí. Sí, sí, ingeniero, sí, muchísimas, ¿sabes qué? Creo que hay muchísimas chapos en los cangrejos del río, porque antes los pescaban y hace años que no los pescan, soy seguro que patos, los pescados de colores, también muchas veces los pescan en la noche, se los llevan, pero sí, no sé, se puede hacer un paraíso. ¿Ustedes estarían como vecinos dispuestos a cooperar, a participar precisamente en el rescate de este lugar, para beneficio de todos? ¿Cómo no? No, 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 perfectamente, yo sí estaría, güey, todos, estoy seguro que todos. Y bueno, pues como pudimos constatar con algunos vecinos de este lugar, de este laguito que para muchos es conocido, para muchos quizás no, bueno, la opinión es la misma, el centro es el mismo, hay que trabajar, hay que hacer algo por este lugar, por este pulmón que aún tenemos de oxígeno en nuestra ciudad, pero sobre todo por la flora y fauna que aún vive, que aún existe en esta parte, y que lo único que podemos hacer es unir fuerzas, es unir conciencia sobre todo, y rescatarlo de, sobre todo, de la basura, que tiene mucha basura, se tapa la coladera, y bueno, eso ocasiona que se derrame el agua en tiempo de lluvias, pero es un lugar que se puede hacer mucho, queriendo, se puede hacer mucho, la unión hace la fuerza, y yo estoy seguro que si todos hacemos algo por él, pues alguien lo va a tener que agradecer, ojalá que sean sus hijos, no sé quién puede hacer, pero algo tenemos que hacer, y bueno, pues esto es algo de loco curioso para cultivarte, gracias, y nos vemos en la próxima.